Chiqui Rivera, de 33 años de edad, dejó a más de un seguidor con la boca abierta, luego de subir. Una imagen envuelta en un sensual, mini, vestido morado. La cantante presumió sus curvas en sus redes sociales, volviendo locos a sus seguidores, quienes de inmediato la llenaron de piropos y, me gusta, en las fotografías. La hija de la diva, de la relató en su fotografía, es viernes y mi cabello lo sabe, mismo, que generó un sinfín de mensajes. Que en tan solo minutos acumuló casi 30.000 reacciones sobre cómo se ve, además notaron que el atuendo que traía, parecía que le estaba quitando la respiración. Lorenzo, su novio fue uno de los que felicitó a su pareja, por lo que la chiquis también le dedicó un tierno mensaje de amor. Sigue leyendo, después del anuncio del divorcio de Peña Nieto y Angélica Rivera, el exmandatario la dejó de seguir en redes sociales. Él tomaba las manos de los pequeños y los besaba, dijo ex empleada de Michael Sannick. Berman dice que jamás le tendría rencor a Letty Calderón por la golpiza que le dio video. Horacio Villalobos deja la radio, confiesa que era esclavizante y estresante hasta el punto de enfermarse. Gracias por ver el video.